En el boxeo, no todo es deporte. No existe el deporte, ni hombre, solo el dinero. Para triunfar hay que sacrificar algunos principios. Yo quiero prosperar, salir de este barrio, ser alguien. Algunos amigos. Tú sabías que me iban a hacer esto y te callaste. Y a veces a la propia familia. Calcule usted un par de años y tendrá un campeón en casa. Una obra maestra del neorrealismo español dirigida por Mario Camus. Pagaron a Díaz para que se tirara y lo hizo muy mal. Julián Mateos es... John Sánchez. Serás famoso, John Sánchez. En Filmoteca, Ocho, Madrid.